Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Iniciamos hoy una serie de vídeos sobre sociología política. Estos vídeos tienen una doble intención. Por un lado se dirigen a mis alumnos del grado de periodismo de la asignatura optativa sociología política del grado en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Pero por otra parte, estos vídeos también se dirigen a todas aquellas personas, a todos aquellos de vosotros que tengáis inquietudes sobre temas sociopolíticos. Comenzamos. Como primer vídeo sobre sociología política, un vídeo introductorio, toca hoy preguntarse un poco qué es esto de la sociología, en primer lugar. La sociología podemos entenderla como el estudio de la sociabilidad humana, como el estudio del ser humano en cuanto ser social que es, que es una de las grandes dimensiones del ser humano. En el grado de periodismo en la Complutense, en el primer curso de periodismo, ya existe una asignatura monográfica de introducción a la sociología. Por lo tanto, no vamos a incidir demasiado en hablar de la sociología en general. Además, yo mismo, con un grupo de colegas de la Universidad Complutense, pero también de la Facultad de Sociología, estamos poniendo en marcha el proyecto de innovación docente Sociología a pie, en el cual podéis entrar ahí, os pongo el enlace aquí abajo, y podéis entrar en esta página web y ver un montón de vídeos sobre cuestiones sociológicas. Pero a nosotros nos interesa un tipo de sociología en particular, la denominada sociología política. ¿Qué es esto de la sociología política? Bueno, pues podemos entender la sociología política como el estudio de la interrelación más específico entre la sociedad y el mundo de la política. Y la política, en nuestro caso democrático, la política representativa. O dicho de otra manera, podría ser estudiar la política en su contexto social. Y para este objetivo de estudiar la política en su contexto social, vamos a analizar en próximos vídeos sobre sociología política, vamos a analizar instituciones tan interesantes como el Estado, como la nación, como la democracia, como los partidos políticos, las elecciones, el rol político de los ciudadanos, es decir, la opinión pública, y también el rol de las nuevas tecnologías en la política, la denominada ciberpolítica. Todos estos elementos son elementos que entran de lleno dentro de lo que se considera la sociología política. Y un elemento que va a estar presente en todos estos vídeos y en nuestro curso de sociología política es el poder. La sociología política, en la sociología política, el poder ocupa un lugar muy destacado. El poder es un elemento presente en esta interrelación entre las estructuras sociales y las estructuras políticas que hemos convenido en asegurar que es el tema de investigación de la sociología política. La actividad política podemos entenderla así de formas muy variadas y entre ellas aquella que hace referencia a los mecanismos de gobierno. Y en estos mecanismos de gobierno el poder es muy importante. Ello implica analizar los mecanismos de gobierno en la sociedad humana, implica analizar las relaciones de poder, como estamos diciendo, los que gobiernan y los que son gobernados. El poder, por lo tanto, podemos entenderlo como la facultad de influencia que tiene un actor social para influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales. Poder tiene no sólo el gobernante sobre el gobernado, poder tiene el profesor sobre el alumno, el padre sobre el hijo, el jefe en una empresa sobre sus empleados. Es una relación asimétrica. Y el poder se ejerce mediante la coacción o mediante la amenaza de la coacción. Lo que pasa es que las formas de coacción han ido evolucionando con las determinadas sociedades a lo largo del tiempo. Y en el estudio del poder sigue siendo, uno de los autores clásicos sigue siendo Max Weber, es uno de los clásicos en la sociología del poder. Y ha hecho fortuna su división clásica en los tipos de dominación, en los tipos de dominación, en las maneras de ejercer el poder en las distintas sociedades históricamente. Weber ha hablado, en primer lugar, de la dominación carismática. Es aquella que se basa en las características excepcionales que han tenido ciertos individuos. Estas características históricamente se han basado en cualidades como la santidad, el heroísmo, la ejemplaridad... Este es el poder carismático. Seguro que se nos ocurren muchos ejemplos de grandes líderes carismáticos. El poder se ejerce apoyándose en este carisma. La dominación tradicional es otro tipo de dominación que señala Weber y que apela al carácter sagrado, al carácter normativo que tiene la tradición. Es decir, la tradición se impone porque hay que hacer las cosas de una determinada manera, porque así lo señala la tradición. Además, es una fuente de derecho, el derecho consuetudinario. Es decir, aquello que tradicionalmente se ha hecho es la norma. Este es otro tipo de poder. Por ejemplo, algunas estructuras políticas que operan en nuestra época se basan en el poder carismático. Por ejemplo, en las dinastías reales. Las dinastías reales. Y por último, Weber habla de la dominación racional. La dominación racional es aquella tipo de dominación. El poder se ejerce en base a un ordenamiento legal establecido. Es el tipo de dominación moderna. Podemos decir que Weber explica la modernidad con muchos factores, pero sobre todo también por un cambio en el sistema de dominación, de desigualdad de los seres humanos, de cómo se ejerce el poder en la sociedad moderna. La sociedad moderna se ejerce mediante esta dominación racional legal. Es la que inspira a los sistemas democráticos y que tiene unas características muy definidas que vamos a repasar brevemente. Tres grandes elementos. En primer lugar, el poder no es absoluto. Se ejerce en el ámbito de las competencias. El Estado y la legislación se aplican a determinados supuestos y otros, muchos, quedan fuera y pertenecen al campo de la libertad de los individuos. El poder, por comparación a otros sistemas políticos pasados, en las democracias, el poder no es absoluto, sino que está dividido y está sujeto a una jurisdicción, a determinados casos. La dominación se ejerce conforme a normas abstractas orientadas hacia un fin que luego se van a aplicar a casos individuales. No es la discrecionalidad, sino que se contempla el caso abstracto que se va aplicando a cada caso individual. Y la obediencia no es una obediencia que se aplica al gobernante. Se aplica al gobernante, pero en virtud a un ordenamiento abstracto. Es la ley, el imperio de la ley, el que prevalece en este tipo de dominación tradicional. Bueno, en resumen, en esta serie de vídeos que comenzamos hoy sobre sociología política, vamos a analizar la relación entre sociedad y las estructuras políticas, sus implicaciones, sus consecuencias y su relación con el poder. Y antes de despedirnos, quería dejar claro que estos vídeos lo que hacen es complementar las clases de sociología política, pero en modo alguno las sustituyen, más que nada porque estos vídeos son más cortos que las clases. En las clases entramos en detalle y tratamos muchos más elementos que tratamos en estos vídeos. Pero estos vídeos, mi idea es que complementen a las clases de sociología política, pero no las sustituyen. Bueno, y nada más. Si os ha gustado este vídeo, recordad que os podéis suscribir al canal de YouTube de politicaymedios.net y así accedéis a todos estos vídeos sobre sociología política, pero a muchos otros vídeos sobre teoría política en general, que os puede resultar de utilidad en la asignatura y también sobre cuestiones de comunicación, de opinión pública y de efectos de los medios. Y nada más. Como siempre os digo, salud y ciencia. Gracias. Gracias.